nos están dando, nos están regalando una imagen increíble allí hay gente tratando de cruzar, Pablo, mirá pero mirá que movimiento hay ahí en Bullrich y Serviño es eso Bullrich y Serviño, mucho movimiento sí, sí, es importante el movimiento que hay en este momento allí vemos la gente cruzando, pero en este caso sí cruzan también con el semáforo allí vemos con el semáforo en rojo cruza todo el mundo el peatón es el que menos respeta las señales de tránsito bien, porque el peatón y el automovista es el mismo, es argentino, igual más allá de que obviamente el peatón siempre tiene prioridades tiene que tratar también de respetar las señales de tránsito para hacer obviamente algo más ordenado, ¿no? el movimiento claro, no puede cruzar por cualquier lado bueno, ahí estamos, ¿sabés dónde estamos? estamos en Serviño, ya por Bullrich, cruzando Serviño ya semáforo en verde, a la derecha tenemos el hipermercado que se ve que está trabajando, lo viste está trabajando, ¿no es cierto? sí, 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 había gente saliendo claro, el gremio de comercio apunta muy bien Jorge García, no adhirió así que, por supuesto que la gente que pudo llegar a su trabajo en algunos casos le mandaron remises, combis pero bueno, ese fue el grave problema del día de hoy la gente que no pudo llegar a su trabajo acá ya estamos en lo que es Antepacífico de aquí está en el 166 el 166 en dirección al oeste que utiliza obviamente los carriles del metro busco y después se le va a hacer pero me encontraste con un colectivo milagro ¿cómo? ¿te encontraste con un colectivo? yo como colectivo no, te encontraste con un colectivo, no ah, no, no, con mi hijo no, no no, no, no hay colectivos pero lo que te decía, que habitualmente sí aquí se detiene